¿Cómo estás, Carlos? Ahora le voy a preguntar, Martín Menem, diputado provincial libertario de La Rioja, es diputado provincial en La Rioja, es referente muy importante de Libertad Avanza, que es todo relacionado con Javier Milei. Bueno, bienvenido Martín Menem, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y los saludamos, yo y Leo desde acá, desde el piso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en este momento me encuentro en Buenos Aires, viajé, llegué anoche muy tarde de mi provincia, viajé largo, pero estoy acá en Buenos Aires y me vuelvo el domingo para mi provincia. Muy bien, bueno, no sé si ustedes se quieren saludar, Martín, Carlos. Hola Martín. ¿Se conocen? ¿Qué tal, cómo estás? Creo que te vi en Córdoba, Martín. Sí, nos vimos en Córdoba, estuvimos ahí en el, esta última vez en Córdoba. Sí, 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 estuve con él. Bueno, Carlos, si me permití un segundo, voy a hablar un segundo con Martín. Martín, bueno, tu apellido es sinónimo de política en el país, sobrino de Carlos Saúl Menem, ex presidente de la nación, hijo de Eduardo Menem, que fue senador por más de 20 años, o más de 20 años. Contame, ¿por qué te entusiasmó de grande la política? Mira, básicamente, yo no tengo, a pesar de tener una familia política que ha tenido una vida muy importante dentro de la Argentina y ha manejado los destinos del país allá por los 90, me interesó la política siempre, pero nunca sentía que era el momento, no tenía interés. Me gusta mucho el sector privado, me gusta mucho aprender todos los días, me gusta trabajar, me gusta entender cómo funciona la mecánica del comercio, la producción de bienes y servicios. Hice muchas cosas, ya tengo más de 40 años, he pasado por muchos sectores de la economía que me han dado, por sobre todo, mucha práctica. Y conozco el funcionamiento de lo que ocurre en la vida real, no tanto en la teoría. Y con el correr de los años me he dado cuenta que es muy difícil emprender en la Argentina y creo que la única manera que tiene un país, una nación de progresar, es a través de las pymes, a través de los emprendedores y la verdad que acá es muy complicado, es una, lo digo siempre, por ahí cansa un poco, hacer algo en la Argentina, producir bien esos servicios y ser competitivo y demás, es una carrera de obstáculos permanentes contra el exceso, contra el exceso de regulaciones, el exceso de impuestos, el exceso de burocracia y la carencia de libertad para trabajar. Así que hubo un momento de la vida en lo que, cuando dije, bueno, es ahora o nunca, si no, uno se cansa. O sea, yo vengo de familia de inmigrantes, mi abuelo fue inmigrante y sin saber leer ni escribir, llegó a tener el almacén de ramos generales más grande de la provincia en La Rehoja, terminó construyendo caminos, tuvo bodega, vendía todo, es un tipo de emprendedor y hoy ese tipo de gente no está liderando, digamos, la economía en la Argentina y hay poco de eso y tenemos que lograr que haya mucho, sino de ser un país que los formaron los inmigrantes, inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, vamos a terminar siendo todos padres o abuelos de inmigrantes porque se está haciendo mucha gente, mucho cerebro, mucha gente capaz que al final del camino son los que crean trabajo, los que crean empleos, los que compiten, los que hacen de la Argentina un país, un lugar mucho más lindo para vivir que esta tremenda crisis que estamos viviendo pero ya estamos acostumbrados, fíjate, cada dos, tres años hay un problema, los títulos de los diarios se repiten hace 30 años que son los mismos títulos, 25 años, que sube el dólar, que sube el desempleo, que cada vez el poder anticipivo baja, que el problema es el campo, que el problema es la guerra de afuera, que el problema son los yanquis, los cifajos y empieza toda la misma ola pero el problema lo sigue causando la misma gente que está en el poder hace 20 años, así que creo que llegó la hora de cambiar y eso es lo que me entusiasma y me dan ganas de meterme en política para que nuestros hijos tengan una vida mucho más normal, nuestros nietos y que vamos de la Argentina a un país grande. Martín, hablaste de los problemas que tienen las empresas para producir en la Argentina, ¿no? Creo que mencionaste el tema o creo que dijiste algo como exceso de importaciones, exceso de presión fiscal, exceso de burocracia, de importaciones no dije nada. Bueno, de todas maneras, vos sabés que una apertura indiscriminada a las importaciones atentaría contra la industria nacional, ¿no? Fue justamente lo que pasó en el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? Eso es falso. ¿Por? Eso es falso. El mundo se maneja distinto y tenemos que terminar con esa mentira progresista de que abrir las importaciones nos hace mal. Cuando uno cierra las importaciones, obviamente hay que preparar a la gente para eso. Cuando uno cierra las importaciones, lo que pasa, generalmente te lo digo porque yo fabrico productos acá y nada más me conviene que cierren las importaciones porque vendo solo lo que fabrico yo acá. O sea, yo me beneficiaría, pero estoy perjudicando a 45 millones de personas que le impido comprar tal vez productos de mejor calidad a mejor precio para proteger pequeños sectores de la economía en perjuicio de 45 millones de personas. Entonces, tenemos que empezar a pensar que un país verdaderamente competitivo se hace con moneda fuerte y no devaluando permanentemente, castigando al laburante. ¿Qué harías en lugar de Alberto Fernández o de Sergio Massa, que acaba de asumir en el Ministerio de Economía? Primero, sincerar, sincerar el discurso, sincerar la palabra, dejar de mentirle a la gente, de echar la culpa siempre a lo que pasa, que es culpa o de la guerra, o es culpa de la pandemia, o es culpa de vaya a saber quién y hacerse cargo del desastre que vienen haciendo desde el año 2000 en adelante. La Argentina tuvo la oportunidad histórica más grande desde 2003 en adelante con la suba de la soja, tuvo un exceso de dinero como nunca antes en la historia desde que somos país. Y aún así, en 20 años, fuimos, fueron, digamos, la política, fue capaz de duplicar la pobreza, duplicar la indigencia con este tipo de modelos de proteccionistas. Una pequeña corrección, Martín, Martín, disculpame. La política no, la dirigencia política, ¿no? Perdón, tenés razón. Porque vos sos dirigente político. La política es una herramienta noble y tiene que servir para mejorarle la vida a la gente. Cierta clase política que atrasa, que no entiende cómo funciona el mundo, que creen que están pensando en ellos. Hay un egoísmo personal, veo yo, que están pensando siempre en su pequeño espacio de poder. Martín, Martín, disculpame. Puede ser la casta política a la que te referís, de acuerdo a mi ley. Cuando se habla de casta hay que diferenciar bien lo que es casta. Javier lo ha explicado en innumerables programas de televisión y de radio, ¿no? Casta es todo eso que trabaja en beneficio propio y no en beneficio del resto. O sea, no podemos meter a todos en la misma bolsa. Yo creo que cuando Javier habla de pedir el voto para sacarle poder a la política está atentando directamente contra un sector de la dirigencia política que es la que nos trajo hasta acá. Hay mucha gente buena que trabaja en política, hay gente sana, pero lamentablemente las cabezas, digamos, quienes han dirigido los destinos de la Argentina, aparte de no tener conocimiento, yo creo que no están moralmente aptos para llevar adelante ningún tipo de proceso porque no tienen ni idea de lo que ocurre en el sector privado. O sea, ellos administran lo que nunca en su vida generaron. ¿Le aconsejarías a Massa o vos en el lugar de Massa o del presidente Alberto Fernández, ¿le aconsejarías abrir las importaciones sin ningún tipo de restricción como pasa hoy? No, no de entrada, pero sí yo iría... Primero, ahí Javier, dentro de nuestro espacio, explica cómo sería un plan que serían reformas de tres generaciones. Claro, ahí está. Ahora duran 30 a 35 años. Ahí está, claro. Hoy no lo podés abrir indiscriminadamente porque no tenés a la gente preparada ni con la cultura necesaria para entrar en un mercado competitivo. Pero una vez que bajes la inflación, que tengas moneda fuerte, que tengas acceso al crédito, porque hay muchos, obviamente que a muchos les fue mal en los 90, pero hubo un montón de gente que les fue bien, y esto lo explican los números, el PBI industrial durante los 90 creció un 31%. Obviamente les fue mal a los que competían de una manera, querían seguir ganando en base al proteccionismo, vendiéndonos acá bienes o servicios el triple de caro de los que salían afuera, perjudicándonos a todos para protegerse de ellos. Eso no tiene que ir más. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para adquirir tecnología, para ser competitivos en el mundo, y que nosotros los que vivimos acá elijamos comprar un producto argentino porque es mejor que el que viene afuera. Pero es bueno esto que aclares que la propuesta es hacerlo en forma paulatina, ¿no? Paulatina, y todos tienen que empezar a competir, a adquirir tecnología. Yo te cuento qué pasa hoy. Los que sobrevivieron a los cambios, hoy en cualquier rubro, por lo que sean tres o cuatro por rubro, hoy manejan el mercado de cada cuestión. Te lo digo porque vengo del sector privado, yo fabrico un, digamos, para que lo entiendas, yo fabrico hoy barras de proteínas, hago polvo de proteínas, barras de proteínas, y todo lo vinculado con ese rubro. Pero, ¿sabes que somos dos nomás los que hacemos esto en Argentina? Hoy están cerradas las importaciones, el dólar se fue a las nubes para importar producto determinado. Sí, este no es el esquema ideal, claro, claro está. Y no pasa... Pero escuchame... Sí, sí, te escucho. Déjame terminar. Estoy cazando en el zoológico. Me va bien a mí, pero la gente puede elegir dos fabricantes nada más. A mí me gustaría que entren, compitamos... Porque yo también estoy vendiendo mis productos al mundo. Este tipo de medidas que dicen proteger, protegen a algunos sectores económicos puntuales en nombre de la gente. Pero en el final del camino están perjudicando a todo el mundo, a todo el mundo, porque nos obligan a adquirir solamente lo que se fabrica acá. Y nosotros tenemos que adquirir lo que se fabrica acá por elección, porque somos mejores, porque competimos mejor, porque tenemos normas que empujan la producción local. No porque a cuatro añatos que en la puta vida laburaron en el sector privado deciden cerrar y dicen proteger a alguien. Perdón que sea bruto cuando hablo, pero me da mucha bronca porque conozco de lo que hablo. Y la verdad que me gustaría que fuéramos distintos, que tuviéramos una visión mucho más amplia, más globalista, y la gente viviría mucho mejor en la Argentina. Martín. Yo creo que... Sí, perdón. Te hago una pregunta. Perdón que me entiendo y perdón el exabruto. No, no, está bien. Se está por meter en el estudio. No, me encanta. Que hago una consulta. ¿Por qué bajó el dólar con la llegada de Masa al gabinete? Veo que sabés mucho de economía. Mirá, soy abogado, sigo mucho la economía, leo mucho. Yo creo que cambian un poco las expectativas. Cuando uno compra una escoba nueva siempre va re bien de entrada. Hay que ver, hay que ver las medidas que va a tomar. Para mí la Argentina no se trata solo de un cambio de ministro, o si salió Guzmán, Bataki o Masa. Se trata de un cambio de modelo, de un giro de 180 grados en el rumbo económico. ¿De qué sirve que entre Masa para hacer o continuar con lo mismo? Cuando ya sabemos que no funcionó en los 80, no funcionó a partir del año 2000, por eso estamos hoy acá. Entonces creo que lo que hay que cambiar es el rumbo. Ojalá Masa lo pueda hacer, pero ustedes se preguntarán y yo creo que yo también, ¿cuál Masa? ¿Cuál de todos los Masa? El de la UCD, el dualdista, el menemista, el kirchnerista, el albertista, el cristinista, el que estuvo en contra de la Cámpora, dijo que eran todos ñoquis y después aparece festejando con ellos. Digo, hay que ver ideológicamente hacia dónde va. A mí la verdad que me cuesta creer que vaya a ser el cambio que necesita la Argentina, pero obviamente si lo hace, bienvenido porque estamos todos en el mismo barco. Martín, ¿puedo sumar? Sí, señor. Adelante. Si a Masa le dan un poquito de confianza, me imagino cuando el gobierno sea liberal. Ahí vamos a tener una gran diferencia. ¿Qué te parece? Mirá, es difícil porque acordate que hay un sector muy importante en el gobierno que desprecio a todo lo que es la libertad. Entonces yo creo que los cambios que tal vez cuando Masa también estuvo con el Sobaray fue candidato a una lista del Sobaray. O sea, a Masa no le queda ningún sector, por ningún estanco político, por pasar. Al haber estado en tantos lugares a mí me cuesta creer que vaya a ser el cambio, pero aún teniendo en cuenta que lo quiere hacer, hay un importante sector del gobierno que está dominado por la izquierda, o lo que yo llamo los tipos que Perón echó de la plaza, no los que se quedaron, sino los que se fueron, que tienen una idea de la economía totalmente contraria a la que tenemos nosotros. Entonces yo veo que desde el propio gobierno, desde el propio gobierno, cuando él intente hacer este tipo de medidas, va a tener muchísima oposición interna que creo que es la más peligrosa de todas. No son un grupo sólido, cohesionado. Para mí es muy heterogéneo, con lo cual me encantaría ver que esto va a andar bien. Sinceramente no creo. Esto es espuma, es el tema de los anuncios y nada más. Así que ojalá sea para bien. Te repito, quiero que nos vaya bien. Si me preguntas, si tengo fe, poca. Martín, charlando de las importaciones, ha quedado en claro, me parece esto de que las posiciones extremas no son buenas. Da la sensación que en la Argentina tenemos posiciones extremas permanentemente, que son sumamente antagónicas. ¿Crees que en algún momento la dirigencia política, y te incluyo, y lo incluyo a Miley, incluyo a Alberto Fernández, a Massa, a Dualde, y a quien te imaginas que está en la actividad política, en algún momento serán capaces de sentarse todos en la misma mesa y buscar un plan que sea de coyuntura, pero posteriormente que venga un plan de largo plazo que puedan suscribir todos, pensando en sostener en el tiempo un programa que nos saque de este estancamiento que lleva 30, 40, 50 años, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión institucional, y no nos olvidemos de lo educativo, de lo que nadie habla, absolutamente nadie, casi que nadie profundiza en lo educativo. ¿No crees que hace falta un pacto que reúna a todos? Mira, creo que es muy importante lo que decís, creo que los grandes países, cuando uno mira cómo vienen en el tiempo, el tipo de decisiones que vienen tomando, fíjate que siempre hay 3, 4 puntos, no importa quién gane, no los toca a nadie. Creo que hay 3, 4 ideas fuerza en las que los países que han crecido, que se han desarrollado, no los ha tocado nadie. Venga quien venga, ¿no? Venga quien venga. Sí, sí. Principalmente, sí, comparto lo que decís, creo que el punto de partida es la economía, la economía es ordenadora de todo, vos cuando tenés problemas económicos, todo lo demás empieza a... todo lo demás flaquea, todo lo demás pasa a un segundo plano, acá tenemos casi un 50% de pobreza, y acelerando, tenemos casi dos dígitos de indigencia, con lo cual creo que el punto de partida para ponerse de acuerdo es la economía, la libertad económica. Y aparte está bueno también, vos hablás de dual, de esto, yo creo que hay gente que se tiene que dar un paso al costado de la política, que no va más. Gente que ya demostró que fracasó, que sus ideas fracasaron, que se quieren reciclar de nuevo, y la verdad que la gente no los quiere más. Martín, como por ejemplo, ¿quién se tendría que ir? Cristina, Alberto, un sector importante de Juntos por el Cambio, gente que ya tiene más de 20 años en política, ¿qué más le puede ofrecer Alberto Fernández en la política? Martín, ahí me dijiste Juntos por el Cambio, Patricia Burrich manifestó que cree que puedan compartir un camino. ¿Vos lo ves potable? Mira, a mí, sinceramente, no tengo nada personal contra nadie. Te repito, Patricia Burrich también estuvo en todos los gobiernos. Yo sé que tiene un buen vínculo con Javier y la verdad que respeto el trabajo que ha hecho. Me gustaría siempre entender cuál es el norte que tienen, cuáles son las ideas, porque acá no nos podemos juntar todos porque podemos hacer una alianza para ganar. No, no, eso no va más. Ya demostró la alianza del 99, ya demostró, digamos, el Juntos por el Cambio en 2015. Bueno, el que tenemos fue un fracaso rotundo desde la A a la Z. Digo, hay que tener ideas parecidas, que es de lo que hablaba recién con la otra persona que me preguntó, perdón, me olvidé el nombre. Hay cuatro o cinco cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. No alcanza con ponerse de acuerdo para una elección. Hay que ponerse de acuerdo en cuatro o cinco puntos y no tocarlo en los próximos 30 años, que creo que es lo que le va a dar solidez a cualquier sistema. ¿Se entiende? Te hago, te saco ya, no sé si te quedó algo. Esto de regalar el sueldo, sortear el sueldo, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo es? Yo desconozco. Sé que lo sortean todos los meses. El tema es así. Cuando yo empiezo a participar, Javier me dice que él iba a sortear el sueldo. Y yo me puse de acuerdo. Le dije, bueno, si me toca entrar en la legislatura, voy a hacer lo mismo. No quiero sentir que yo le cuesto plata a la política, que de los impuestos me dan plata a mí. Yo sé ganarme la vida solo, puedo. No deja de ser un gesto. No creo que cambie mucho, pero sí muestra cierta voluntad de cambio. ¿Se entiende? Como digo, si entro en la banca, yo te voy a acompañar en eso. Y bueno, lo estoy haciendo todos los meses. Y bueno, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero le ha tocado siempre a gente que lo necesita. Me sorprende que siempre le toque. Van cinco sorteos que hice yo a partir. Vengo un poco atrasado con los meses porque implementé tarde el sistema. Y siempre es gente que está pasando necesidades. Con lo cual... ¿Y cómo es? Disculpame, ¿tienen que inscribirse? ¿Dónde? O sea, ¿cómo es? A ver, yo soy diputado provincial por La Rioja. Entonces, solamente se pueden inscribir personas que tengan DNI, domicilio del DNI en mi provincia y que sean mayores de 18 años. Nada más. Pero ¿a dónde? como es diputado nacional, va para toda la Argentina. Perfecto, pero en tu caso, los riojanos, ¿cómo tienen que hacer? O sea, hay una página de internet. Sí, no, no entran a www.martinmenem.com.ar y ahí es nombre, apellido, DNI, domicilio, un correo electrónico, un celular para ubicarlos si salen sorteados y nada más y un CAPTCHA para, bueno, para chequear que sea una persona que se está inscribiendo. ¿Deberían hacer, los otros funcionarios públicos deberían hacer lo mismo, ¿crees? Yo creo que si pueden y están en condiciones, sí, o sea, no, yo no voy a juzgar a nadie porque lo haga o lo deje de hacer, no quiero entrar con el dedito acusador. Yo me comprometí a eso y estoy cumpliendo y creo que es muy importante la palabra. Uno, vos fijate, y acá es donde hago énfasis más allá en lo del salario que, bueno, es un alivio para el que lo recibe, digamos, el que sale sorteado. Es importante cumplir con la palabra. Martín. Uno mira lo que decía Alberto Fernández durante toda su compañía. Uno mira lo que decía Mauricio Macri y toda su compañía. Uno mira lo que decía antes Cristina en toda su campaña y no han cumplido ni el 1% de lo que han dicho. Entonces, creo que también es eso que es algo que tenemos que cambiar a futuro. Martín, disculpame, ¿puedo sumar algo? Bueno, yo como liberal libertario de San Juan también haría lo mismo. Lo mismo que mi referente Javier Milei también haría lo mismo. No tengo la suerte todavía de estar dentro de un cargo, pero yo también haría lo mismo que vos y te felicito, Martín. Bueno, muchas gracias. Ojalá que los que puedan hacerlo lo hagan. a mí me criticaron mucho en mi provincia. Yo lo haría con una diferencia, disculpame, yo lo haría con una diferencia. Yo lo sortearía pero a los estudiantes de las universidades porque hay que premiar el estudio. ¿No te gusta, Martín? Eso sí. A ver, yo ya tomé una postura de cómo sortearlo. Yo no me gustaría elegir porque estaría de nuevo regulando algo que creo que me comprometía un sorteo para toda la población. Le puede tocar a un jubilado, le puede tocar a un chico de 18 años, le puede tocar a una persona que trabaja, me parece que no es trascendente, pero sí, bueno, todo el mundo que quiera sumarse en este tipo de cuestiones que pueda vivir de otra cosa. Esto me está matando la vida por el máximo tiempo. Martín, es que no quiero porque me quiero quedar un ratito después charlando acá con Carlos. ¿Te gustaría ser candidato a gobernador en La Rioja? ¿Vas a ser? ¿Ya tenés algo definido? Mira, todo indica, a ver, nosotros estamos armando nuestro espacio, espacio propio, fuimos en su momento entramos por un partido, pero no hemos tenido acuerdos ideológicos con la gente con la que estábamos participando, entonces estamos armando nuestra propia fuerza, esto yo calculo que en un par de meses más ya estaremos encaminados, y la idea es armar un espacio que contemple la totalidad de la provincia y participar en todos los estamentos. Yo creo que sí, creo que la posibilidad está, no me muero de ganas de ser algo, sí me muero de ganas de que podamos cambiar la realidad en el espacio donde me toque. Si me toca de gobernador, si me toca mirar que alguien trabaje y poder ayudar, bienvenido, no tengo ambición política esa de que quiero ser, quiero ser, quiero ser. Si está y se da, voy a trabajar para eso, y si no, voy a colaborar para que la historia de la Argentina cambie en el lugar donde me toco. ¿Y está previsto que Milay visite La Rioja en pronto? Sí, sí, pero el año que viene. Estamos viendo que es una fecha para el año que viene. Bien, bueno Martín, estamos en una agenda muy difícil. Muchas gracias por esta conexión, mandale un beso a Clarita, a nuestra amiga que tenemos en común, María Clara, excelente periodista, la que conoce hace mucho, y la verdad que bueno, voy seguido, de hecho el último sorteo de salario lo hice en los estudios de Marieta. me comentó. Bueno, acá Carlos te quiere decir algo y cerramos, Martín, te quiero preguntar la última pregunta. ¿Cómo te fue? Porque vos ya tuviste la suerte de tenerlo en La Rioja a Javier Milay. Me gustaría saber cómo le fue. Mirá, fue en noviembre del año pasado, justo una semana antes del cierre de las elecciones. Javier no había salido nunca de la capital, no había ido a ninguna provincia de ningún lado. Yo lo aprecio mucho, Javier, aproveche y lo digo, desde lo personal y desde lo profesional también. Y le dije, me parece que es una gran oportunidad para que vos veas lo que yo estoy viendo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y la verdad que ha sido una verdadera revolución. yo creo que Javier está juntando, digamos, tres sectores muy marcados, ¿no? Primero, los jóvenes. Yo aprovecho e invito a todos los jóvenes que inviten a sus padres a escuchar propuestas nuevas. En segundo término, gente de otros partidos que se cansó de que la estafen, que se cansó de que la defrauden, ¿sí? Y por último, ya hay gente que no tiene ningún tipo de interés político y que por primera vez dice, esta vez, esta vez le voy a dar la oportunidad a Javier. La verdad que fue una revolución y aprovecho para decirte esto también. Y le aprovecho a todos los que están escuchando. Digo, después de todas las cosas que vivió la Argentina, de todo el fracaso constante, permanente, que todos los números malos crecen, que todos los números buenos van para atrás, que está todo el tablero del avión en el que vamos todos prendidos a fuego, ¿no le vamos a dar una oportunidad a mi ley? ¿En serio alguien puede llegar a pensar en votar de nuevo al frente de todos, en votar a decirle al que tenía el mejor equipo de los 50 años volver a darle una oportunidad? ¿No nos vamos a probar darle una oportunidad a alguien distinto que no tiene nada que ver con el sistema que de hecho se define como un outsider, lo es, y que quiere algo totalmente distinto? Digo, yo me pongo la cara o en el cuerpo de gente y dice, no, yo prefiero tal o cual cosa. Digo, seguro que van a votar de nuevo a los mismos de siempre, los que nos trajeron hasta acá. Conmigo no cuenten, por eso estoy donde estoy y voy a defender estas ideas hasta con la vida. Bueno, Martín, gracias, muy amable, seguimos acá con Carlos. A sus órdenes y siempre gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todos los que están ahí en la mesa y a toda la audiencia. Gracias. Gracias Martín, chao. Bueno, continuamos con usted, Carlos. Me dejó sin palabras, Martín. No, bueno, ahora hay que remarla, se tiene que vender a San Juan. Dijo todo lo que tenía que decir. ¿Qué edad tenés, Carlos? 37. 37. Y contame. ¿Coincidís con esto de que mi ley no tiene ningún interés político? O que los jóvenes, por ejemplo, que... Mi ley quiere salvar a la Argentina. Sí, sí, pero digo, vamos a la cuestión conceptual, porque es muy fácil decir no tenemos ningún interés político cuando en realidad deberían tenerlo y el interés político es llegar al poder para transformar la realidad. Digo, ¿qué tiene de malo eso? A ver, mi ley no está... Porque pareciera haber algunos speech que por ahí utilizan quienes fundan partidos políticos y quienes hacen partidos políticos. Quienes militan en política reniegan de la política. ¿No es contradictorio? Mi ley yo creo que no está en contra de la política, está en contra de los políticos. Es lo que estaba hablando Martín. Pero claro, él habló de interés político. ¿Cuál es? Yo creo que no, yo creo que mi ley tiene interés en la política para cambiar las cosas. Es lo que dice él, hay que jugar dentro de la cancha porque en la batalla cultural que la estaba dando no servía de mucho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entrar en la cancha política y cambiar las cosas de adentro. Sí, aparte, así lo establece el orden legal que tenemos en la Argentina, ¿no? Exacto. Para ser parte de una contienda tenés que pertenecer a un partido político. Perfecto. Me gustaría aclararte... Sí, disculpame, antes de que me aclares algo, quiero saber porque se me hace un lío. ¿Ustedes están dentro de, o sea, con ADN o Juntos por el Cambio? Es justamente lo que... Lo que... Quiere aclarar. Por favor, déjame aclararte. Sí, sí, por favor. Nosotros somos un partido en formación, Fuerza Liberal se llama. Nosotros éramos tres agrupaciones liberales que estábamos separadas por falta de experiencia política. Hemos ido aprendiendo en el tiempo teníamos que juntarnos, teníamos que unirnos. Teníamos las mismas ideas, las ideas de la libertad. Teníamos el mismo referente, Javier Milei. ¿Por qué no unirnos? Bueno, nos sentamos a tomar un café los referentes y ahora estamos juntos. Se llama Fuerza Liberal. Y dentro del frente de Javier Milei en San Juan está ADN y está el PD, que es el Partido Demócrata, que la presidenta se llama Victoria García. Esas tres fuerzas estamos conformando el Frente. Quien queda fuera de ese Frente es el PL de Yolanda Agüero. Pero nosotros la hemos invitado a que se sume. Cuando ella quiera, tiene las puertas abiertas con nosotros. ¿Qué otros partidos políticos van a pagar? Estamos fuera de Juntos por el Cambio. Ah, están fuera. Somos mileístas y vamos a seguir siempre el lineamiento de Javier Milei. ¿No compartirían nada con ninguna fuerza de Juntos por el Cambio? Digo, el PRO, Producción y Trabajo, la Unión Cívica Radical, la pata bloquista que hay en Juntos por el Cambio. Jamás. Porque se lleva muy mal con Javier Milei. Pero en las provinciales yo creo que si... A ver, Javier Milei se lleva muy bien con Patricia Burri. Muy bien. Y yo creo que lo que estaba diciendo Martín y lo que le preguntaste, yo creo que por ahí podría haber una posibilidad... Con el PRO. Con Patricia Burri. Porque están los halcones y están las palomitas. Bueno, hay un problema acá en Juntos por el Cambio que hay algunos dirigentes Juntos por el Cambio que ya están tirando para el lado de la reta. Y eso a nosotros los libertarios en San Juan no nos gusta mucho. Si fuera por el lado de Patricia Burri, podría ser una posibilidad. Qué lío. ¿Y cómo lo ves a Orrego en ese juego? Es que acá no se sabe quién es Palomita y quién es Halcón. Pero bueno, nosotros vamos a estar en diálogo. Depende de lo que pase en Buenos Aires, depende de lo que Javier Milay... ¿Y han hablado para que venga Milay a San Juan? Me quedan dos minutos. Así que vamos... Queremos traerlo. Sí. Esperemos que pueda por su agenda y la idea... Pero ya lo están tramitando. La idea es que venga antes de diciembre. Antes de diciembre. Estamos trabajando con ADN y quiero agradecerles porque nos están dando una mano enorme. Enorme. Porque bueno, estamos en el proceso de partido, es muy complicado y estamos afiliando. Y como te queda poco tiempo, por favor, fuerzaliberal.com o fuerzaliberal en Instagram y en Facebook, por favor. O Carlos Montiveros en mis redes sociales. Perfecto. Bueno... ¿Tienen alguna figura identificada que vaya pintando para pelear una eventual candidatura a gobernador? A mí me gusta mucho Turcumán. ¿Turcumán? Pero a mí... Martín. Martín Turcumán. Martín Turcumán. El presidente de ADN. De ADN. Pero a mí, es propio mío. O sea, ¿por qué? Porque es empresario y da con el perfil liberal. Bien. Pero es una opinión mía. Bueno, Carlos, te tenemos que invitar próximamente antes de diciembre. Yo le entrevisté a Miley, así que Miley es... Hoy es diputado gracias a nosotros. Vamos a hacer lo posible para traerlo a su programa. Yo le regalé una taza y él me regaló una de él. En su despacho, todo divino. Sí, me debe la entrevista. Así que bueno, este año ya estamos tramitándola para mano a mano. Gracias, Leo. Gracias. Muy amable que haya venido, amigo. Abrazo a María. Abrazo a usted. Usted me dijo que iba a decir algo. No, eso... Ah, no, que antes... Sí, algo, algo. Pero no viene al caso de su vida privada, quiero decir, pero después lo cuento. ¡Qué maldito! Se lo voy a contar a la producción para el próximo programa. Bueno, dale. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Lili. Gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan. Nos vemos el miércoles, no se olviden. Después, jueves y viernes, nuestra mirada por la pantalla de TeleSol pegada al noticiero. Buen fin de semana. Chau, chau. Junta de argumentos malos pa' callarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.